No estoy aquí para cruzar de mi existencia Y quiero ser el enemigo de tu impaciencia Me quedo claro que a ti ya no te interesa En compartir contigo toda su tristeza Te preguntan a qué me encuentro esta noche No es hacerle un reproche y a pedirte que regreses Vine aquí para decirte unas palabras Que tal vez te suele estarán Porque en ellas no hay rencor Cuando dijiste que te irías del milagro Me dejaste muerto en ti Sin pensar en el milagro Que vendría después que me dejara Con el pecho agonizando Alguien más curó mi alma Por eso vine a agradecerte Que me hayas engañado Gracias a eso el nuevo amor había llegado Un nuevo amor que me enseñas Que hay heridas que te curan Mientras tanto no estás llena de amargura Y sobre todo te agradezco Que me hayas engañado Que me hayas engañado Por eso vine a agradecerte Por eso vine a agradecerte Que me hayas engañado Gracias a eso el nuevo amor que me ha llegado Un nuevo amor que me ha llegado Un nuevo amor que me enseñas Que hay heridas que te curan Mientras tanto no estás llena de amargura Mientras tanto no estás llena de amargura Y sobre todo te agradezco Que me hayas engañado Que eres tan poquita loca Comparada Con la que hoy tengo a mi lado Gracias por ver el video.